También un poco por la paciencia, por ser viernes y también un poco las horas. Y bueno, pues es un día muy importante para nuestra ciudad. Además, me acompañan aquí, bueno, en el despacho de la alcaldía, pues el concejal de Educación, Fernando Gómez. Quiero disculpar a la concejala de Empleo, Silvia Ibáñez, que estará en una reunión dentro del Instituto de Desarrollo Local y Inversa y bueno, no ha podido acompañarnos. También está Cristóbal de Garejo, que es el director del Centro de Educación Profesional de la Yerella. También Isabel Covez, la directora de IES La Melba. Daniel López, recientemente estrenado director de La Torreta. Ana Esteve, directora de IES Monastir y antigua tutora mía. Bienvenida Ana y también Víctor Líñiguez, presidente de Jóvenes Camila Loco y Almudena, que también es compañera de Jóvenes Camila Loco. Como decía, el día de hoy es muy importante porque hicimos un acuerdo a tres bandas entre la parte educativa, que se encarga de la formación profesional de nuestra ciudad, en la imagen de los cuatro directores. También la parte empresarial, con Jovenpa, con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante, en su demarcación del Líñido Loco, que también está presente. Y bueno, pues la parte pública del ayuntamiento, con Fernando, con Silvia y conmigo aquí en esta participación. Porque hemos tomado un acuerdo a tres bandas, como le decía, para generar unas sinergias entre la parte empresarial, la parte educativa y la parte institucional en mejorar, evidentemente, tanto la calidad de la oferta formativa que estamos dando en nuestra ciudad en tanto de la eficiencia. El ayuntamiento, en este caso el Instituto de Desarrollo Local, como una institución útil, eficiente, para hacer lo mejor de la inserción en el empleo de las personas, que son demandantes de empleo, sobre todo de la parte del empleo juvenil, de desempleo juvenil, eso nos preocupa. Y luego, por supuesto, los que finalmente tienen que contratar a estas personas, que son los empresarios. Hemos organizado este acuerdo, por lo que puedan haber esos vínculos de conexión entre la formación reglada y también las empresas que impulsen el empleo, para incrementar también la empleabilidad dentro de las empresas, reducir el paro juvenil, como les decía antes, de los estudiantes que finalicen los estudios en sus ciclos de formación profesional de EDDA y también de proporcionar a las empresas de nuestra ciudad y también de nuestra comarca de trabajadores cualificados. Creo que, al final, este acuerdo forma parte de los frutos que van emanando de las semillas que hemos ido plantando en los últimos años y que yo quiero agradecer en mayúscula a todos los que estéis aquí presentes. En primer lugar, me apuesta por ese Consejo de Formación Profesional Municipal, que está funcionando, que tiene sus reglas, que se han planteado los objetivos. Uno de los principales objetivos que tenía ese Consejo Municipal de Formación Profesional era el de ir ganando cada vez más oferta formativa de formación profesional e incluso cada uno de los centros estuviera especializado en su rama y que se incrementase ya el propio nombre de prestigio que tenían esos centros. Los hemos ido defendiendo allá donde ha hecho falta, especialmente en la Consejería de Educación. Luego también, con esa petición de centros, pues claro, había también una petición de ciclos. Había también un par de los objetivos que era la claridad y cómo los empresarios finalmente daban trabajo y contrataban a estos jóvenes que acababan de terminar los ciclos formativos. Bueno, pues este acuerdo viene un poco a mejorar toda esta conexión, como les decía, de la coordinación que tienen. Bueno, creo que ahora mismo estamos todos con bastantes objetivos pusidos encima de la mesa. Tenemos también el tema de la movilidad, creo que se están dando casos de éxito en nuestros centros sobre el tema de gasto, sobre el tema de compartir experiencias con nuestros países europeos y también porque tenemos pensado con otras teorías autónomas, yo creo que eso también lo estamos hablando en el seno tanto de la Dirección General de Formación Profesional como también el seno de la Federación Manecena de Mónicos y Provincias que recientemente lo comentaba con el director general. También tenemos pendiente, pues, seguir implementando evidentemente la oferta formativa, que también es interesante, seguir avanzando en la formación profesional como una vía complementaria, no alternativa, sino complementaria a los estudios no obligatorios. Y, bueno, yo creo que lo que pretendemos con este acuerdo es seguir encaxando la maquinaria de colaboración entre todas las partes que estamos afectadas en esta cuestión, sobre todo porque al final el objetivo principal de todos es buscar la ampliaridad, buscar que finalmente las personas que opten por esta formación puedan tener un puesto de trabajo y se puedan emancipar, que creo que es la aspiración de cualquier persona, o todos los jóvenes que se involucran dentro de la formación profesional. Y, bueno, yo lo dije también ayer, coincidiendo con la gala de premios que organizó la agrupación, ahora mismo también dentro de las reflexiones que está haciendo la ciudad con el plan estratégico, creo que una importantísima es buscar el objetivo de incrementar la formación de las trabajadoras y los trabajadores. Es verdad que nosotros somos una ciudad industrial muy apellada, con un fuerte componente industrial dentro del sector del empleo, eso tenemos que seguir cuidándolo, eso tenemos que seguir trabajándolo, vamos a contar con los centros formativos para seguir en esa línea y para no perder una parte industrial, pero evidentemente siempre se solicita la parte de la diversificación, siempre se solicita la parte de utilizar el propio sector del calzado para abarcar otros sectores en esa diversificación y no depender tanto quizá de la estacionalidad que tiene el sector. Y, bueno, en ese sentido solamente podemos acceder, de alguna forma, a los proyectos empresariales de capital que puedan venir a Elda y a la comarca, elevando la formación de las personas que habitan en Elda y aquí en la comarca. Y, bueno, en eso es clave, pues es fundamental el compromiso que lo tienen los directores de los centros y las finanzas educativas de los diferentes centros y también, pues por supuesto, la parte empresarial que está interesada en que, evidentemente, pues se pueda acceder a la formación profesional para incorporar trabajadores y trabajadoras más cualificados y, en ese sentido, pues cerrar el círculo con lo que las administraciones más aspiramos es ayudar en nuestras posibilidades a que todo esto se armonice y se genere empleo y se genere economía. Así que, bueno, en parte, pues nada más, si tenéis alguna pregunta o me he olvidado de algo, os habrá ese momento, o si queréis preguntarle a otros compañeros.